Buenos días, secretario. Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero Network en la Ciudad de México. En las empresas privadas y debe ser también en las instancias de gobierno, siempre que va a haber un reclutamiento y se requieren algunos puestos de trabajo, se hacen diferentes exámenes. Uno de ellos son los psicométricos, donde se mide si efectivamente está en capacidades psicológicas para poder ejercer un empleo, un reclutado, un propuesto. Entonces, en este caso vimos que ayer, desde la semana pasada, y parece que ya ha sido una constante, que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, con todo respeto, pierde muy fácilmente la cabeza ante la presión que se está ejerciendo sobre él. En la propuesta de la reforma electoral, ¿sería posible, a su punto de vista, sería posible que se haga mucho énfasis para checar la salud emocional de cualquiera de los consejeros que lleguen y sobre todo el consejero presidente? Bueno, hay disposiciones constitucionales, hay requisitos constitucionales para ocupar diversos cargos en la administración pública federal, en las administraciones estatales, en los órganos autónomos. Yo tengo entendido que para ser consejero del Instituto Nacional Electoral, pues hay toda una serie de requisitos que cumplir y seguramente los hoy consejeros cumplieron a cabalidad con ello. No veo, al menos yo, que haya que ir más allá de esos requisitos constitucionales, pero seguramente cuando se presente la reforma electoral, pues la iniciativa de reforma es un tema que habrá que revisarse. Sí, porque a lo largo de la historia ha habido grandes líderes que han perdido la cabeza, pues realmente, por diferentes circunstancias en este caso, pues da la impresión que eso está sucediendo y a lo mejor ante un periodo tan largo en su puesto, tal vez hacer revisiones periódicas. Muchas gracias. Gracias. Como segunda pregunta.